Es uno de los espacios de arte y creativos que se desarrollan en turno vespertino en Mecenas House. Hoy para Simplemente Corrientes el taller de música. Les cuento, el taller de música de Rayuela consiste en una parte de videoclip y una parte de musical. En la puerta musical hacemos instrumentos, les enseño a hacer instrumentos a los chicos, a ejecutar los instrumentos. Solemos acompañar canciones con esos instrumentos que hacemos, también a ejecutar por ahí el teclado, como son chiquititos, a introducirlo en lo que es la música, a darles el principio para que les empiecen a gustar lo que es el taller musical. ¿Y el video de videoclip? Bueno, lo que hacemos es tratar de expresar en videos por partes, digamos lo que es imitar unas imágenes o imitar algunos videoclips que ya ellos los chicos conocen. También solemos inventar nuestros propios videos, ellos suelen cantar, les grabo las voces y suelen hacer sus propios videos, digamos. ¿El hecho de que sea un taller implica que pueden incorporarse nuevos chicos que les guste la propuesta? Sí, sí, cómo no, sí. Pueden incorporarse, total, acá no es que va por etapas ni va creciendo, sino que cada vez que viene un chico se adapta bien al grupo, digamos, no hay ningún problema que ingrese alguien nuevo. ¿Cuál es el segmento de edades? Está a partir de 7 años hasta 9 creo es. ¿Y puede venir cualquier chico? No es necesario que sea alumno del Colegio Mecenas. Puede venir cualquier chico, están invitados todos los que quieran participar en este proyecto de videoclips. En poco, en breve vamos a subir a la página del colegio también los videos que hicieron los chicos. Bueno, gracias por recibirnos hoy, profe. De nada, muchas gracias a ustedes. ¡Gracias!